Son las 9 de la mañana, hoy 4 de agosto, yo estoy en el aeropuerto de Miami con destino a Quito, Ecuador, con otra revolución jirenciera. Let's go! Son las 6 y media de la mañana, ya listo para hacer el gira de medios, porque la revolución financiera es un presente continuo, nunca para. La revolución quiere hacer, no es otra cosa que hacer un cambio, revolver, un cambio de 180 grados. Yo le digo a la gente que tiene que hacer un cambio en tu mentalidad, en la forma en que se enfrenta a la plata, porque muchas veces le echamos la culpa a los gobiernos, le echamos la culpa a las empresas, le echamos la culpa al vecino, a las nubes, al cielo, a la tierra, pero no asumimos la responsabilidad de muchos de los problemas económicos que vivimos por eso es culpa de los hombres. Lo que yo le quiero decir a la ecuatoria es que no puedes tú automáticamente concluir y cometer la falacia de que porque hay ciertos eventos negativos, todos esos eventos son las consecuencias de tus problemas económicos, lo cual. Yo soy Xavier Servia Inc. por ejemplo, pues mi empresa personal lo primero que tiene que definir es cuánto, cuánta ganancia yo quiero tener por año y por qué yo defino eso, porque yo necesito plata ahora y necesito plata en el futuro, porque yo soy como una empresa y hoy puedo tener plata y mañana puede ser que no tenga los ingresos. Entonces me tengo que preparar, yo me voy a poner viejo también, me tengo que preparar. Entonces a medida que tú te enfocas como empresa y pones en el primer valor la ganancia, los costos se van a adaptar con esa realidad. En Quito, Ecuador, 900 personas van a ser testigos de la revolución financiera. Señor señores, esto apenas comienza. Comienza cuáles similares. comienza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.